¡Buenas! Bienvenidos sean gente por acá un video más en el canal de Javier. Sí, yo el día de hoy estaré intentando romper mi récord de Cuphead venciendo a cada uno de los jefes, pero cada vez que pierda saldrá un meme random. De verdad, este puede ser un video loquísimo, pero vamos directo a él y que comience la acción. Ok, aquí andamos gente, ahora sí, vamos a darle con esto. Ojo, voy a tratar de no cometer a ningún error. No me acuerdo muy bien de los villanos o enemigos en este caso, pero voy a tratar de que todo salga bien, ¿ok? Sin ninguna equivocación, sin ningún intento doble, sin perder incluso. ¿Qué pro sería si eso pasa, no? Pero bueno, vamos a empezar mínimo bien con este. Buenísima, loco, qué buena esquivada, me he pegado, vean eso. Tremendo, tremendo. Vale, 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 cuidadito, cuidadito aquí. Venga, suma, ok, no pasa nada. Es la primera que me aplica, así que, ¿ahora qué va a hacer? Ok, que se ha hecho más grande, no pasa nada, no pasa nada. ¿Cuál es el problema aquí? Nomás va a brincar más y ya está. Así que, con cuidadito. Voy a esperar las ultis igual. Por cualquier cosa. Y las voy a usar al final cuando es la lápida, que es lo más complicado, ¿eh? Ok. Goddammit, me falta una. Vale, vale, vale. Cuidado aquí. Ok, ahí está, gente. Madre mía. ¡No! ¡Caray! ¡Ok! ¡Goooo! Pablo. Muy bien. Creo que no sirve de nada aplicar la ulti ahí, pero bueno. Ok. Cuando se vaya a quedar quieto, aplicamos ulti, ¿ok? Ahí. Bueno, no sirve tampoco. Ahí va. Bien. Y estamos a punto de hacer el knock-out. Casi, casi, gente. Casi. Nomás toleren aquí. Tocó soportar. Ya tu máquina. Ok. Ya mérito, ya mérito, ya mérito, ya mérito. ¡Chao! Muy bien, muy bien, muy bien. Lo tenemos, chavalones. Lo tenemos. Se consiguió el primer jefeciño. Vamos por el segundo. Ojo que nos la rifamos. Pero bueno. Ahora vamos a ver qué ocurre con el siguiente. Ahora vamos con los vegetales. O los tubérculos, como le quieras llamar, ¿vale? Empezamos por acá. Espérame. Es mejor esto, ¿no? Parry. Ojo que... No me acuerdo muy bien cómo se hacía para conseguir a la cebolla o algo así. Ah, claro. Que no tienes que hacerle nada a la cebolla, ¿no? Para que te tocara otro jefe. No me acuerdo muy bien. Ahorita vamos a checar qué rollo, ¿no? Parry. Tenemos ahorita el parry con cinco, ¿eh? Ojo. Ok. Toleren un poquito. Ojo. Vale, no le demos, no le demos, no le demos. Creo que ya valió porque ya le pegué. De modo. Es lo que toca. Aguantar a la cebolla llorona. Y después sigue la zanahoria, que esa es la más potente. Y ahí tenemos que darle con todo y los parrys, ¿eh? Para irnos más rápido. Ojo que si me paso un first try aquí, me voy a volver loco, en serio. Ok. Lo conseguimos. Perfecto. Ahora sigue la zanahoria. Cuidado, ¿eh? Esto es lo bueno. Vamos a aplicar parry. 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 Vale, vale, vale. Vamos con el rayo láser. Rayo láser. Rayo láser. Nah, hombre. No la arma, no la arma. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. De una, de una, de una. Otra vez rayo láser. Uy. Buena. 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 De volón, de volón, de volón. Otra más. Otra más. Y fácil. Seguido. Ojo, ¿eh? First try. Primer intento. Bueno, yo creo que los siguientes jefes iban a ser lo complicado, pero por ahora vamos excelente, ¿eh? Vale. Tercer jefe, gente. Estos son los sapos. Aquí ya se complica un poquito más la cosa, así que vamos a probar suerte a ver qué tal nos va, ¿vale? Son los hermanos sapoides. Ok. Que comience la acción. ¿Qué tienen para mí? No me acordaba mucho de esto, ¿eh? Bueno, sin duda alguna, creo que no va a ser un problema, al menos por este momento. No me acuerdo muy bien de los ataques que tenían. Ok, ya. Ya me acordé. El Hadouken. Vale. Empezamos un poquito mal. Dios. Ok. Aguas. God damn it. Boa. God damn it. Boa. Vale. Creo que esto es los bichones de fuego. Ok. Vale, vale, vale. No pasa nada. Mantenemos la calma igual. Aquí viene el rollercoaster. Come on. Famba. Bien. Ahora van a cambiar de posición y aquí es donde se pone complicada la cosa. Este compadre la hace el abanico mientras que este compa me tira las bolas estas que parecen como planetoides, ¿no? Bueno. Vámonos de chill. Voy a usar las ultis hasta el final, quizá. Dios mío, me pegué mucho. Pensé que tenía el abanico todavía. Uy. Ok, ok, ok. Se me puede complicar aquí la cosa, gente. Se puede poner dura la verdura. Ah, no. Eso era lo pasado. Esos eran los jefes anteriores, no estos. Dios mío. Ok, ok, ok. Calma igual. No pasa nada. La llevamos leve. Cuando se pone difícil es en la parte que se hacen casinos. Ahí, por ejemplo. Dios. Ok, va. Aquí. Aquí es donde ya se pone bien difícil, ¿ona? Vamos a darle. A ver qué nos toca. Ojo. Si es el tigre, valió. Toro. Madre mía. ¿Cuál era el toro? Según yo era... Uy, ya me acordé. Vale. 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 ¿Voy a usar ultis? Madre mía. Holy moly. Ok, no. ¡Cara! Vale. Nada, esto ya se pasa, gente. Se gana hoy. Hoy se come, familia. Hoy se come. ¿Vamos? Bien. Ok, creo que tiene otra vez. No. Madre mía. Ok, no pasa nada. Seguramente es una última más. Así que no se me agüiten otra vez lo mismo. Así que no hay problema. Va ulti. Dios mío. Uy, buena. Buena. Got it. Got it. Uy, buena. Vamos. Vamos. Bien. Ok. No, es otra más. Es otra más. Toca soportar, gente. Toca soportar. Ok. Tigre. Uy, el tigre, ¿eh? Esto sí que... ¡Oh! Te ardió, tigretoño. Te ardió. Vamos por el siguiente. Let's go. Ok. Aquí estamos, gente. En el siguiente jefe. Que ahora sí las cosas se van a complicar. Ojo con lo que digo. Porque este es un jefe de los buenos. De los gots. De los cañones, diría yo. Y vaya que sí lo va a ser, ¿eh? Nomás es cuestión de saberse bien las técnicas locochonas de este jefe maníaco. Y villano muy loco. Porque se convierte todo, ¿eh? Primero era una mujer. Luego un toro. Y ahora se va a convertir en luna. Y luego en cupido. Y nada. Es una locura, en serio. Vale. Ojo. No tengo la bombita, ¿no? Nomás tengo esto. Pero puedo guardarme lo que es el ataque final para más al rato. Y ahorita van a ver cómo funciona esto, ¿ok? Vamos aquí. Vamos aquí. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Chao. Ok. Creo que ya me erito. Tenemos el ataque final. ¿Lo puedo usar? Así ya me... ¡Oh! Buena. Seguramente ya nos tocará el cambio de forma. Ahí está. Son estas como hermanas de nube. Uy, no me acordaba de esto. Madre mía. Vale, no importa. Got it, got it, got it. Uy, papá. Pero, ¿cómo así? Calma, gente. Calma. Sí podemos, ¿ok? De que se arma, se arma. Uy, uy, uy. El tornado loco. Aguántala, aguántala. Bien. Sería un épico first try, ¿eh? De verdad. Pareciera ser. Ahora se hace la luna, creo. No estoy muy seguro de esto, pero... Ok. Bien, vamos a hacerlo de una vez. Toma. Bien. Ok, creo que sí le di. Seguramente le di. Uy, no me acordaba de los aliens. God damn, boy. Ok, calma, calma, calma. Bien. ¡Uy, caray, hombre! Vale, parry. Vamos con el alienígena. Maniacón. Holy moly, mackerel. First run. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, gente. Este es el último jefe de la primera isla, que sería el de la flor. La flor es asa esta, que parece inofensiva, pero bueno, está bien maniaca la maldita. Vamos a darle, vamos a darle sin miedo. Ok, no me acuerdo mucho de este jefe, ya les digo. Seguramente esto es... Ah, claro. Bueno, puede ser por arriba o por abajo, o nomás por abajo. Eso sí que no lo recuerdo, amigazo. Pero la canción es una joya, así que disfrútenla. Nomás digo eso. Ah, no me acordaba de este pequeño detalle, amigo, que se convertían. Oh my God. Ya, 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 ya. Ya caí en la trampa, amigazo, ya caí. Bueno, en todo caso... Vale, vale, vale. Calma. El boomerang. Dios mío, que no más... Dios. Si hace por arriba también, gente. Si hace por arriba, es que ya me cargó, de verdad. Empezamos un poquito fuertes acá. ¡Dios! Ok, vamos una vez más. No pasa nada. El señor Burns atacando, ¿no? De volada, mira, de volada. Aquí no hay miedo al éxito. Ok. Acuérdense. No se pueden reventar esas cosas. Dios. No me acordaba tampoco de eso, loco. Ok, va por abajo. Es que tienes que estar atento a todo. Literalmente. Tu entorno aquí es joya. Es clave. ¡Uy! El parry, my friend. No pasa nada. Las zanahorias estas no hacen nada tampoco. Así que... ¡Uy! Otro boomerang, amigo. Pero es que este compadre está loco. Va por abajo, ¿no? Va por abajo. Bien. Ok. Calma, 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 calma. Ok, zanahorias. No hacen nada. Boomerang. ¿Otro? No, zanahorias, vale. No pasa nada. Va por arriba. Ok, ya. Lo tengo, gente. Está más que dominado esto, ¿eh? Ok, esta partecita sí que se complica. Ok. Vamos. Vamos. Ok, cuidado aquí. Ok. No, no, no. Distracciones, no. Por favor. Distracciones, nil. Oh, my God. Ya se va a enojar, ¿vale? Ahora sí comienza lo difícil. Ok. Bien. Come on. ¿Será que esta es la parte final? No me acuerdo, ¿eh? Buena. ¡Ay, Dios! No sé si la vaya a armar, gente, aquí, pero... Hacenme suerte. Calma, calma, calma. Ok. No. Buena. Era para el otro lado, güey. ¿Qué pasó? Calma. Bien. Ya se ganó. No. Carajo. Carajo. Ay, sabía, sabía. Ay, sabía. Bamba. Gracias por el regalito, amigo. Una última. Uy. Come on. Bien. Cuatro vidas que llevo, gente. Cuatro vidas. Mira nomás. Mira nomás. Mira nomás. Ey. Así se hace. Segunda isla, gente. Y ahora sí, vamos a comenzar con la reina caramelo. Si es que así se llama. Princesa. No sé. Vamos a darle como quiera. La vamos a vencer de volada. Así que yo no me preocupo. Yo no me complico. ¿Cómo te explico? Hombre. Te ha regalado esto, loco. Ni siquiera me hacen nada. Mira nomás. Mira nomás. Ok. Dios. Por andar hablando de mal, ¿verdad? As always. Oh my God. ¿Cómo no se vence este brother, eh? ¿Cómo no se vaya a dormir? Compadre. ¿Ya estuvo bueno? Ahí está. Gracias. Permiso, permiso. Mánden otro, manden otro. Manda otro mejor. Ese cual está muy pedorro. Ok. El waffle. El frijolito. No me acuerdo del frijolito este. Oh my God. Vale, gente. Igual. No recordaba esto. Ya les digo yo. ¿Vale? Vamos de chill. Vamos de chill. Dios mío. Una vida, che. Una vida, che. Oh my. Bueno, bueno, bueno. Calma. Oh my God. Lo siento, frijolito. Te sacrifico. Bueno, al rato. ¡Uay! ¡Ganme! Ok, va, va, va. Mando otro más, mando otro más. Me queda una vida, pero qué más da. Mira, yo ando con todo a lo que da. Oh my God. No me acordaba de este. Vale. Vete al otro, güey. Que estoy mal. No me la creo. Ceviche. Ahí viene. Ahí viene, gente. Vamos a ver si me sale el super mega ulti. ¡Vamos! Tremendo. Uy. Ok. Ahora sí se pone la cosa complicada. No me acuerdo cuál es. Oh, ya me acordé. Las cabezas voladoras. Dios mío. Ok, ok, ok. Calma. ¡Calma! Un poquito más. Creo que lo podemos conseguir, gente. Definitivamente. Definitivamente. Una más, una más, una más. Y... Power of the milk. En tu cara. ¿Viste? Lo derroté con la leche. Me gusta mucho el arte de este nivel. Pero bueno, vamos a darle. Aquí lo importante es ganar, no el arte. ¿Vale? No me acuerdo muy bien cómo iban... Uy, ya. Te siguen los cuchillos. Vale. Dios mío. Oh my God. Vale, vale, vale. Tengo el poder ahora mismo, de hecho. Podría usarlo, pero me voy a esperar porque ahora viene la parte de acá arriba. Ok. Vale. Vale. ¡Uy! No, 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 no. No me la creo. Una vida ya, gente. Ya tan rápido, de verdad. Ok, calma, calma, calma. Bien. Bien. Ok, ya. Pasamos. Con una vida... Pero hay que tener fe, ¿eh? Así, así, así. Te asomas y te pego. Mira, te pego una hostia, tío. Come on. Oh my God, los planetas. Dios. ¿Las momias no tienen parry o sí? Esta tiene, no. Ah, no, 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 no. ¿Qué está haciendo, güey? Me confundo, me confundo, my friend. Es mucha cosa pasando aquí mismo. Si me paso un try este, neta. Uy, estoy otro nivel de pro, ¿eh? ¿Nadie tiene parry, neta? Oh my God. Oh my God. Por favor. Por favor. ¡Ah! Madre mía. Ok, lo hice con una... Uy, bueno, 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 bueno. Vamos por la siguiente. Me sirvió de mucho eso, ¿eh? Ok, la siguiente parte es... ¿Qué? ¿La del cofre? El bombillo. Oh, ya me acordé. Pinocho. Vale. Ok. ¿Qué se supone que sea el sombrero? Uy, ya me acordé, amigo. Tremendo. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Perfecto. Tenemos el poder, igual lo puedo usar, ¿eh? Vámonos. Let's go. A por todas. Vamos. Vamos aquí nomás. Uy, buena. Malditas. Ya sea, loco. Ni siquiera es el final esto de aún, ¿eh? Así que... Lo que nos depara. Goddamn. Boa. Ok, ok, ok. ¿Qué se supone que pasaba por acá? Que no me acuerdo. Ok, el ojo. Uy, ya. Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Vale. Voy a intentar tener... Oh my God. Tengo la bomba. Nos vamos con ella. Bien. Ojalá. Bien. Todos subacanados con Chetsumae. Vamos por el siguiente jefe saso, loco. Ahora sí, gente. Si viene el payaso por acá, justamente... Ok. A ver si recuerdo bien cómo era esta cosa. El compadre nos va a jugar aquí la movida. De que nos choca. Bien, ya me acordé. La cosa justamente aquí va a ser esquivarlo. Y, ojo, que hay un pato parry. Creo que ese pato... No estoy muy seguro si es aquí o más adelante. Ahí está. Bien. Ok, pato parry. Pato parry. Bien. Ahora, tenemos que esquivar el vagón con las personas. Y el brother estará aquí. Ah, no mentiras. Creo que esta es la parte de los perros, si no me equivoco. Bueno, también está el vagón. Bueno. No debía haber reventado a ese compadre ahí, pero bueno. Los perrunos, los perrunos. Gareth, gareth, gareth. Igual aquí aplicamos la misma que con el diablo, brincándole mucho. ¿Para qué? Pierda rápido. Hacemos parry por acá. Tenemos de volada. Todo listo. Ok. Uy, el burro. Perdón, el burro. No, no, no. El caballo, no. Madre mía. Ok. Esto sí se va a complicar un poquito, quizá. Bueno, igual aquí nos podemos poner debajo. Y aplicar parry a lo bruto. Y así nos vamos rápido, ¿no? Ok, cuidado. Ok. Me quedo una vida, chavales. Pero se puede, se puede, se puede. ¿Me puedo quedar aquí abajo también? Ahí está, bien, derrotado. Falta lo final, quizá. Que no me acuerdo muy bien qué es. No me acuerdo qué hacía acá, ¿eh? Ok. ¿Qué es? ¿Qué es? Oh, ya me acordé de los pingüinos, ¿no? Esa parte es odiosa. Ok. Sí, los pingüinazos. Uy, no me acuerdo si de manera de... Uy, ala. Los pingüinos me la van a tirar la pelota. Come on Bien Lo tenemos, ¿eh? Creo que ya se va a conseguir esto Pues bueno, gente Hasta ahora creo que vamos bastante bien Vamos por el pajarraco loco En esta ocasión creo que Puedo first try, ¿no? O sea, no les voy a asegurar Nada, pero vamos a probar suerte, ¿vale? Let's go, no me acuerdo mucho de este jefe, ya les digo Así que, deseenme suerte, ¿vale? El huevo explota en diferentes lados Perfecto, huevo de Yoshi, por cierto Se parece mucho, muy bien De chill, yo creo que sí se arma Pajaritos que traen clavos en la cabeza, ¿qué significa esto, amigo? Ya los pones ahí De soldados desde chicos, ¡ah, tu madre! Ok, ya, era para distraernos más Era pura pinta, ya llevo dos vidas, gente Y ni cuenta me había dado de ello, pero bueno No se preocupen, que Javier viene A su mecha ¿Quieres un poquito de lo mío? Toma esto En tu jeta Ya se enojó, ¿eh? Ya se enojó el pajarraco loco A tirar plumas Hay que esquivar de chill nomás Así nomás Ok, ya estuvo, ¿no? Son muchas ya, huella, bájale Se cansó, se cansó, se cansó Agarramos aquí Un poquito de esto Esto ya puede más Es que es increíble en ser este pajarraco, ¿eh? No se conforma con nada, amigo Ok, voy a subir un poquito Para agarrar el parry Si es que me deja Bien Un poquito de esto Un poquito de aquello Vamos bien, ¿eh? Vamos excelentes, diría yo Ok, ok, ok Parry Uy, amigo Qué buena, qué buena, qué buena Qué buena la que traemos, ¿eh? Ok, dale, 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 dale Todavía más neta No, amigo Ya estuvo bueno Esto está largo, ¿eh, gente? ¿De verdad que esto? Las plumas Ok, va Vámonos Listo, listo, listo Ahora sí Siguiente fase El cabezón Uy, amigo Pensé que ya tenía el poder último No puede ser No me la creo No me la creo No voy a agarrar el parry Ok, ya sedme suerte Gracias por eso Ahora sí, amigazo Creo que ya valiste, ¿eh? Cabezota Vete pa' allá Vete pa' allá Tengo dos oportunidades Bien, 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 bien No sé cómo vayamos Si es que ya se acabó aquí o no Pero creo que tenemos de ganar Uy, no me he acordado de esta parte, loco Los doctores Doctor Mario se queda corto, ¿eh? ¿Qué se supone que hacía aquí? Ah, tenía que ganar el corazón Ya me acordé, ¿verdad? Oh, my God Ok Vamos a darle vuelta, Pablo Ahora sí En cuanto salga Vamos Que no nos tire Que no nos tire Y la concha es sumada El ojo Eso faltaba nomás Me arruinó el plan por completo Bueno Vamos Como anda Aún así, mira No alarmó Y ahora, gente Toca por acá El dragonete Que ojo Tengo mucho que no juego a este nivel Por lo cual Dios mío Voy a ver qué tal me va ¿Vale? Vamos a probar Suerte con él Parry Parry, parry Seguramente después de aquí Sigue lo de las bolitas de fuego Y luego el de tres cabezas Algo así era Creo Pero bueno Vamos a darle No, no, no es que Ok Un poquito de esquivo Un poquito de esquivo Vamos a darle rápido Porque ojo que tengo ahorita El poder de invencibilidad Me lo he equipado Y no creo que sea muy buena opción Aquí con él O quién sabe Igual y sí Pero ya veremos Ok Aguas Dios Ok Por poquito Y me he salvado ahí Vale Se va Se va Se va Perfecto Nos tiene miedo Ahora sí viene la parte De las bolazas Que seguramente va a ser aquí En diagonal ¿No? Ok Mejor así Porque de esta forma Es que vamos a las bolitas Más molestas Que son las que brincan Y digo Son las únicas molestas Porque las otras No hacen nada En teoría No amigo Ok Ok Maldita Que si son otro pedo De molestas ¿Eh? Listo 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 Ahora sí Nos vamos Con la parte siguiente Que ojo Uy amigo Esta parte Vale 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 Dios mío No Ok Una vida Gente Una vida La parte No me acordaba De acá Uy amigo No le dio Ay Que menso Carajo Segunda ¿Qué hace? Yo creo que Puede ser una tercera Más Y ya no aguanta más Seguramente Así que Hacenme suerte Por favor Ya Lo siento Let's go Toma Ok Me la acabé No duró nada Sirvió de algo Vámonos 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 Ahora sí Gente Esta es la buena La reina Abejaza Que comience Que comience La vaina Que la madre Oye No llegas Pero bien Un parreí Me sirve Ojo Ojo A ver Puedo aventarle Aquí un montón Uy De ultis Madre mía Ok Calma Loco Calma Pues Vale Ok Ok Lo que más Me molesta Son estos Abejillos Oh my god Ya estuvo No Ya estuvo Por favor Déjame en paz El policía este Como jode Loco Vamos Ok Aquí puede ser la buena gente Ulti Ulti Ya está Lo derrotamos Perfecto Sigamos adelante Será que hay otro ¿Será que hay otro más? Será que no Vamos a averiguarlo juntos Oh my god ¿Qué significa eso? Oh Ya veo Claro Que ahora hay que atacar aquí ¿No? Ah Pero claro Que tira Uy No me acordaba de eso Loco Uy My god Tarte tantito Son bullet bills Amigo del Mario Recién plagiados Ojo Me queda una vida gente Pero ojo Que tengo la invencibilidad No me acordaba Me sirve Ya gasté una amigo Que malaza Ok Ojo Esto es Uy Es parreable esto gente No my god No my god La creo Vale calma 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 Ok Vamos bien Creo que la traemos gente La trae Uy Oh Paciencia Creo que esta es la peor posición En la cual podré encontrarme ahora mismo Esta es la última parte Así que tengo que ganar ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Que no me acuerdo Oh Se convierte en avión ¿Cómo así? ¿Y qué va a ser ahora loco? Oh Ya vi Ah Ah E que se supone Que haga ahí Eh rapaz O lagartis caminando aquí na praia Que é lagartis Oye Oye lagartis Y poco a poco Fui ganando El cop Vamos Yes Ahora va para el otro lado Se va a ganar Se va a ganar Ya lo veo venir Ya lo veo venir Ustedes no saben Pero yo ya lo vi Oh 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 Y poco a poco Fui ganando El pirata Sacado de Pinocho Depende como de Pinocho O de Popeye Popeye el marino Soy A ver Primero que nada ¿Qué rollo aquí? Ok Hay parris Parris Ultra mega parris ¿Será que Le reviento La meca Ok calma Vamos Muchos parris Me sirve Ovos Claro 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 Es que esto es un engaño Casi ¿no? Muy bien Ovos Es que me estoy durmiendo aquí loco Vale Si Es que estoy esperando el parri Y de la nada Pues el barril me cae en la cabeza Pues pero No es problema Aquí aquí Caile 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 Agarramos esto Agarramos esto Claro Hay que hacer que se ponga más para acá Ahora si viene La ballena Creo eh Ah maldita sea Oh Ok Son los perros peces Tremendos perros peces Ahí va de vuelta otra vez Con lo mismo Como es molesto este compa ¿no? Bueno Mínimo Mínimo Dios Calma Aguas 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 Perro pez Perro pez Ah calamar Como así Ok 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 Uy Buena Estoy a nada Gente Estoy a nada Literal Dime que ya Dime que ya Dime que ya Por favor Ok Bueno 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 Le dio un digestión ahora Y aquí probablemente Se complique peor Bueno Uy Oh Madre mía Madre mía Ok Vamos Go Ahora si Racho rayo Racho láser Seguimos Seguimos atacando Paciencia Y así se consigue la victoria My friend Come on Let's go Vale Tengo que agarrar aquí Un poquito de técnica Otra vez con los controles Pero nada Va a ser Fácil Ya lo verán Ya lo verán Vámonos de volada Mira de volada Ok Vamos No me acordaba De los fantasmas Bueno Empezamos fuerte Empezamos fuerte Gente Igual No hay problema La tortuga El agua El agua seguramente Ah no mentiras No es lo del agua El caballito del mar Es el Uy Me electrocutaste Pedrito Cuidado con él Me electrocutaste Pedrito God damn Buah Ahora sí El agua Uy Bueno No más hay que movernos Para que no nos afecte Ahí está Perfecto Ok 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 Con una vida Creen que me la rife con una sola vida Lo veo complicado Pero No sé cómo me salvé de esa ¿Eh gente? No imposible No imposible Pero para nada No más digo Hay fe Come on Come on Come on Come on Come on Come on Ufa 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 Vale Vamos Con todo Con todo Con todo Muevete Muevete Que no te congele Pedrito Que no te congele Pedrito Uf Calma 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 Solamente Pido calma Calma Ya estuvo Como que ya duró mucho esto Please Please Tercera fase Tercera fase Ya Que caray Ok vale Aquí retomamos Ahora sí Y esta es la parte final Justamente Ok Esta parte igual es complicada Porque nos congela también Pero no pasa nada Andamos con tres vidas Lo cual agradezco Uy Con dos Pero no pasa nada Chavalones No pasa nada Ustedes no se desanimen Que esto se consigue De volón De volón Pimpón Ok Cuidado con el rayo El rayo Congelador Vale 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 Ahí va Y se pasa de una Facilarda No Facilarda Vamos por el siguiente jefe Ahora sí Ok Ahora toca el robot Y el doctor malardo Vamos a darle con la antena Primero gente Porque pues es la que más tiempo quita a veces Entonces Más tiempo Y más espacio De pantalla Bien A ver si le damos con el pecho Ojo que si le tiro en el pecho Probablemente Vaya a sacar las manos Entonces Mejor primero la antena Y ahorita vemos que tal ¿No? Ok No pasa nada No pasa nada Pecho Listo Ahora la parte de abajo Y Hecho Vámonos Bien Ok Ahora el corazón El corazón El corazón Ala Ok vale Vamos a atacar directamente al corazón Corazón De Brasil Que esta cosa Probablemente sirva ¿No? Uy Vale Ahora Uy 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 ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Que tenemos que tirarle Ya me acordé Claro Así ¿No? Eh Y luego ¿Tengo que juntar las bombasas o cómo? No me acuerdo Ni siquiera le pega ¿Cómo era esto? Madre mía Pero puedo hacer esto sin duda alguna ¿No? Eso me sirve Ahí está Good Ahora sí Come on Oh my god Ya me acordé de esta parte Claro Uf Paredes Uy 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 My friend Holy moly Vale Ok 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 Es como el del Poyuelo Ok va Calma calma Oh Friendly neighborhood Spiderman Where is my quinta loco No me ha dado Oh no ya tengo Uy Cuidado 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 Oh En la jeta Ahí se viene Victoria Por favor Va una Vamos por otra pues Si es que quieres más O no Porque ya le gané Y se la pegis Como Vamos por otra gente Alright Vamos con estos compatriotas Bueno la mujer más bien Porque el hombre ni pelea Pero Igual se lleva ahí un poquito Del tajo de la pelea Porque el compadre puede caer Mira vamos a hacer el truco A ver si es que nos sale Hay un truco aquí por si no sabían Que básicamente consiste en Brincar en los angelitos A ver si me lo permite Ahí viene Vale Es Uy no lo pude hacer Está muy cerca mío Pero bueno no importa Vamos A ver si lo puedo hacer acá No llegué No pasa nada Ya no importa gente Lo bueno es que si se van a casar Y van a tener bebés Y todos serán felices Ok Ahora si se larga Con el esposo Y vamos a la siguiente parte Que es la más complicada Después de aquí Creo que Nada Ya tenemos todo bajo control Gente Puede ser un first try este No más digo Estoy avisando quizás Desde antes Pero Deseenme suerte Vale Vamos Come on Uy está muy cerca No importa Una vida no más No me la creo Dos vidas Es que en serio Jijita demasiado rápido Ni cuenta te das Cuando ya no tienes Más que una sola vida O menos Menos es nada Loco Ya vieron Ya vieron A eso me refiero Ok calma 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 Ya estamos del otro lado Perfecto gente Una sola vida Para rifármela Así que Deseenme suerte Bueno Ok va Uy Rayos y centellas Calma Viene la ola Aquí es cuando Ya brincamos con Bien Ok va Come on Come on Rayos otra vez Esquivamos De chill Meteoro Vale Vale La ola gigantesca Y esquivamos Ahora si se gana gente Rayo Con una vida Gente me lo va a pasar No me lo puedo creer En serio Alright Más rayos otra vez Cuidadito Que va más rápido ahora Meteoro Y ola Sí Vale Ola gigantesca Vamos Y Come on Todavía no Todavía hay más Dime que ya por favor Dime que ya por favor Uy No me la creo No me acordaba de esto Gente Ay la con Dios mío Ahí va Ahí va Está nada We got it Dime que ya Vamos Así es fácil Así es fácil Gente así es fácil Vamos por el siguiente Ahora sí Vamos Excelente Gatón y ratón Ahora sí gente First try Igual Es que de verdad Esto tiene que ser ya Uff Uff Oh Bien Cuidadito Cuidadiño Bien Vamos excelente Vamos excelente Aquí va a tirar La basurinha Otra más Para que tenemos el parry No No lo agarré No importa Más bombasas De verdad Uy Vale 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 Calma Calma Uy Dios Buena Ahora sí que bueno gente Andamos bien Andamos bien Se puede Se puede Esta partecita igual Acuérdense como era Vamos desde abajo Vamos para acá Cuidado de ahí Uy Es verdad No me acordaba Vale Uy Vale Acá Bien Uff 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 Que se va 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 Screamer tremendo Y ahora sí comienza La acción con el gatuno Oh my god Creo que la regué va Creo que la regué Fatal loco Bueno ni modo Es lo que hay No me acordaba De esta partecita también Los fantasmas ¿Cómo se acababa con ellos? Calma Calma Bueno bueno Ok Concentración Gente Está más que conseguido Ok Got it Got it Got it Se viene la victoria Así Y la first try First try Alright Gente Este es el jefe final De esta isla Después de aquí nos vamos Con el rey dado Y el diablillo Así que Dejenme suerte Y comencemos Ok Entonces la cosa va a ser aquí Primero que nada Agarrar un poquito de parry Si es que se puede Ojo con los ojos Ojo con los ojos Ok Que no se nos escapen Ojo con este compadre de arriba también Agarramos el parry Que pero me he vuelto Mira nomás Ok Calma Calma Gente Ya me emocioné de más Vamos parry Meder Che que me movió Que me movió Que me movió Dios mío Ok Empezamos un poquito Medio fuerte ya ¿No? Ajá Vamos 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 Bien Parry 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 Ufa No puede ser posible amigo La verdad Bien Come on Bien Una vida eh Si me la rifo One try Una vida Que pro La rega aquí Bueno no Ni tanto eh Uf Mano maso Ya estuvo Bien Perfecto Uy Vamos a darle entonces por acá Ok va Aquí mero Ojalá que si me sirva Si me sirvió Mira me la regalaron Fue gratis esa movida eh What the fuck Vale Perfecto We got it Vamos para acá ahora Otra más Buena Una más Ajá Buena Let's go Lo tenemos Lo tenemos Aquí ahora era Oh ya me acuerdo De las chimeneas ¿No? Muy bien Ok Si estaba bien donde estaba amigo Que me pasaba Calma Uf Cuidado con estas cosas Vale Ahora para acá Bien Cuidado con esta vaina Ok ¿Para qué lado? ¿Para qué lado le damos? Ok va Se derritió Muy bien Got it Ya está Esta es la última parte gente Así que lo tenemos conseguido Dime que si Ya está Perfecto Una más Y ahora sí Parte final Ah no mentiras Esta era la parte final Ahora sí que bueno Tocará hacernos El ultrapoder Ah mentiras No era así wey Qué menso Qué menso era el corazón No me acordaba de esa parte Ok No importa Uf Cuidado 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 con los huesos estos eh Estos son los complicados No me la creo No llego Ahí está Vale Ahora sí Come on Come on Aguas con todo lo que va Y lo que viene Muy bien Una más Quizá una más No sé Puede ser Vientos Let's go Let's go Ahora sí gente El casino Llegó el momento de darlo todo aquí Vamos a por ello Ok Aquí estamos ya gente Con el primer jefesazo Que sí he elegido a el purazo Que no Es que de verdad Los otros son más difíciles de entrada Así que con este nos la llevamos leve Ya sabemos cómo está la onda Justamente esquivamos Ya tú sabes Shield Un poquito de ulti Pero ir más rápido No puede agarrar vida en esta ocasión Pero no importa Lo importante es irnos full life Oh my god Tan rápido cambias neta ¿Será que ya se va? Ya Ya está por irse ¿no? Creo yo Creo yo Vamos a ver Ajá 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 Ok Ua amigo Ya empezamos gente Empezamos Holy moly Pensé que me iba con otra vida menos Pero no Parece que ya Aquí nos fuimos gente Tres vidas Es lo máximo Que pude conseguir Vamos por el siguiente villano A ver qué tal Ok Ok No puede agarrar el que quería Gente No me dieron vida extra Pero bueno Vamos a probar suerte Con este conejazo loco Ok Que ojalá Y Bueno Sí nos tocó Easy Nos tocó Easy De hecho Voy a usar No 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 Se me fue ahí Perdónenme Ok No pasa nada Don't worry Mientras no nos ponga Uy Buena Por poquito Vale No me pongas En is Lo sabía Lo sabía Caray Es que no puede ser posible Gente Una vida No quiero No quiero No quiero irme Señor Stark Vale Aguas aquí Aguas aquí Ufa Ufa Por favor Bien Vamos a ver si en la siguiente Consigo vida Y logramos sobrevivir No sé si Arriesgarme Saben Ok Tranca Tranca Loco Tranca Ok La cosa es Me puedo arriesgar ahora mismo En caer en el 9 Para tener una vida extra O me voy directo No yo creo que sí voy a agarrar La vida extra gente Aunque no sepa cuál sea el 9 La verdad siento Que es mejor opción Este es muy sencillo Si la vida hubiera estado aquí Ya lo hubiéramos armado Para irnos directamente Con el rey dago Pero que más Las da Ok No pasa nada Relax 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 Parece ser que ahí está Knockout Vieron Así de fácil Ahora vamos a ver Si tomo el 8 Digo el 9 Es que yo creo Tengo miedo gente Tengo miedo de verdad Me la voy a jugar Que sea lo que Cuphead quiera Tú elige amigo Voy a Voy a darle sin ver No mentiras Capaz me toque el 3 Y tengo que empezar desde 0 No No lo agarré No lo agarré gente Dios Ok No pet Dos horas después Ahora sí La vamos a darle Let's go Que comience La acción Bien loca Bien Maquiavélica Ya Valió gente No me la puedo creer Vamos Vamos Ay La re Let's go Ya estufas Ya estufas Se gana Se gana Yes Por yes No importa que nos esté quitando Ahorita vamos a Acabar con el de bolón Me pegué mucho Pero ya está Mira con estas ultis Ya no va a conocer La luz del día Come on Come on Vamos por el siguiente jefe Que es el diablo Ahora sí Ahora sí gente Se viene el diablo Bueno no se viene el jeep Olvido Let's go Sin miedo Ok Esta parte Ufas Ufas Claro Que esta me la juega Medio en contra Pero no pasa nada Mira Son cuatro Son cuatro No pasa nada Aquí Esta parte acá Vale 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 De volada De volada De volada La cabra loca No pasa nada Got it Got it Got it Seguramente va a ser Sí va a ser eso Ok Los juegos estos No son problema alguno Bueno Es solamente una vida No se preocupen Ok Va de nuevo Let's go Vamos Bien La cabra de nuevo The goat It's the goat Ya está por irse Seguramente Oh God damn Boa Ok se fue Se fue Nos vamos con dos vidas Gente de esta Parece ser que Pues mínimo mínimo Vamos bien Vamos bien Ok Puedo decir que sí Vamos chido Vamos a probar suerte Entonces con La carota del Diabolón Oh man Vale Cuidado con esto Igual Aquí es cuestión De Aplicar Fuerza bruta Un poquito De parry Un poquito De ulti Por acá Vamos con el ojo Hay que quedarnos Quietos por acá Un poquitillo Ahora sí Listo Seguimos lanzando La ulti Viene por acá Otra hacha Neta Bueno Ahí va el ojo Vamos con el ojo La bombasa Va otro por acá Ahí está chillando Un poquito más De esto Mira 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 Pero que este compadre No sabe con qué Cargamos acá nosotros Tenemos todo el flow My friends De verdad Es que tú no sabes Uy Toda esta nota la tiene Creo que la La estoy de aquí Jugando medio mal No más digo Se me ha complicado Se me ha complicado Porque me he caído Que soy imbécil Ayer soñé Que me estaban besando Ancianas en bikini Y no tenían dentadura Que rico Ay Dios Se está complicando Pero se puede Se puede Tengo fe Tengo fe Me la regalas Casi la agarro Pero no No vale más Vale más irnos Con esto Uy Bien 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 Ya está chorando Ya está chorando Aquí viene la parte Complicada gente Ahora sí Preparaos Preparaos Que se gana Preparaos Que se gana Y bueno Y bueno Con eso concluimos Este videazo La verdad es que Me ha costado bastante Entre que escoger Los mejores memes Que ustedes dejaban Que entre terminar el juego Yo creo que ese fue Sin duda alguna El reto máximo Pero bueno Gente Gracias por ver este video Espero que hayan llegado Hasta el final Si fue así Deja abajo tu comentario Poniendo Taza rosada Así nomás No sé por qué Se me ocurrió eso Pero bueno Dale Comenta Y nos vemos En un próximo video Espero que les haya gustado Este como les dije Que me tomó bastante tiempo Hacerlo para ustedes Dejen ese buen like Si fue así Suscríbanse para más Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau